Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Especiales 15 UCR. Hoy conversamos sobre el tema de convivencia democrática y cultura de paz como mecanismo de prevención contra la violencia. Nos acompaña Ingrid Marín Marín, politóloga y funcionaria de la Municipalidad de San Parados, coordinadora del Centro Cívico para la Paz de dicho cantón. Asimismo nos acompaña Luis Carlos Astúa Fallas, coordinador programático del Centro Cívico y psicólogo de profesión. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Para comenzar, los Centros Cívicos para la Paz son un programa de prevención de la violencia, de inclusión social y de promoción de la cultura de paz que atiende de forma prioritaria a personas menores de edad. ¿Cuál es la historia de este Centro Cívico en Desamparados y cuál es la justificación para desarrollarlo en este cantón? Bueno, cuando los Centros Cívicos estaban sobre la mesa que estábamos viendo a nivel país donde se podía colocar, era uno por provincia y a la Municipalidad de San Parados les llega la oportunidad de contar con un centro cívico. Las condiciones eran que tuviésemos un lugar pues con altos índices de criminalidad, vulnerabilidad social, riesgo y demás. Y haciendo una revisión de nuestros distritos, pues en San Miguel teníamos una comunidad que tenía todos esos elementos, pero que también creemos y apostamos a una capacidad de sus habitantes, a un buen desarrollo, al tesoro de San Parados que son los habitantes y a las capacidades que los jóvenes de esta región tienen. Y además de esto, tenía que existir las condiciones geográficas, o sea, se necesitaba un espacio, no era solamente la condición, sino que un espacio que estuviera, por así decirlo, en el corazón de la situación de violencia, de la criminalidad, para poder atacar desde el centro. Y de San Parados tenía un espacio, era un terreno que le pertenecía al INBU, se hizo una condonación de deuda, el INBU cede el terreno a de San Parados, a la Municipalidad, y pues ahí se puede construir, teníamos todos los números para poder sacarnos la rifa. Y pues es un poco la historia, este terreno era un lote baldío, que se prestaba para muchísimas otras cosas que ya podrán imaginarse, pero que al construir el centro cívico iba a hacer un impacto directo en la comunidad, tanto desde la parte estética del barrio, del lugar, como de las capacidades, las habilidades, los conocimientos y todas las herramientas que se le iba a hacer llegar a una comunidad que no las tenía tan cerca. Luis Carlos, estos centros cívicos trabajan especialmente con personas de 12 a 35 años, pero también se hace un énfasis muy particular en jóvenes de 13 a 17. ¿Por qué es que ustedes trabajan específicamente con este grupo etario? Sí, bueno, es importante indicar que el centro cívico acoge, recibe a poblaciones de distintas edades. Nosotros trabajamos desde niños pequeñitos hasta personas ya adultas mayores. Más sin embargo, por temas del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que impactar prioritariamente a población joven. Población joven que está entre los 12 años aproximadamente hasta los 17 años y 364 días, ¿verdad? Es decir, la persona no se ha convertido en mayor de edad. Entonces, son los números porque realmente lo que buscamos es impactar en población joven, que, por ejemplo, tenga problemas o tenga situaciones en los cuales hay diversos factores de riesgos asociados a nivel de la comunidad, por ejemplo, que exista deserción escolar. Los centros cívicos vienen a fungir un poco en el tema de complementar esa parte académica que muchas veces está rezagada o que tiene algunas limitaciones en los distintos cantones donde se encuentran los centros cívicos por la paz. Entonces, la idea es precisamente esa, impactar a gente joven que por alguna razón esté en riesgo de hacer abandono del sistema escolar y más bien ofrecerle una oferta complementaria para que el programa les ayude en diferentes estrategias y puedan así salir adelante. Incluso también brindamos en algunos momentos aportes desde tutorías académicas para que los chicos también vean en el espacio esta oportunidad bastante rica de poder no solo llegar a trabajar con el arte, sino también con diferentes estrategias de tipo académicas y pedagógicas. Este punto es muy importante porque justamente este enfoque de prevención de la violencia trata el tema de la educación, de la cultura, del arte, ¿verdad? dentro de algunas otras cosas. Pero me gustaría que habláramos ahora cuáles son algunos de esos aliados estratégicos que ustedes tienen en el centro cívico para poder desarrollar sus programas y sus proyectos. Sí, a nivel de centros cívicos creo que es importante mencionar que dentro de los modelos están también los secudis. Cuando se habla del crédito que se obtiene con el Banco Interamericano de Desarrollo, también incorporan dentro de la edificación un centro de cuido para niños y niñas. En el caso de Zamparados, estos proyectos llegaron por aparte, decía la municipalidad, entonces en el caso específico de Zampa no tenemos un secudis dentro del centro cívico, pero está a la par. Y es parte también uno de los aliados del centro cívico, trabajamos, pues está la municipalidad del Vicepaz, que son como las dos instituciones que lideran y hacen realidad este proyecto, uno con la rectoría en el caso del Vicepaz y otro con la parte administrativa de parte de la municipalidad y también tenemos, aparte de las instituciones que tal vez Luis les comentará en el modelo, tenemos otras como el INA, tenemos muchísimos voluntarios que nos colaboran en la parte deportiva y se hacen alianzas con otras organizaciones como Fundación Zapriza, el Organismo Internacional de Migración, docentes que dan su trabajo, lo donan y también a nivel de Zamparados existe un Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional que van todas las instituciones públicas del Cantón y pues se desarrollan algunos proyectos o actividades en conjunto en la sede del centro cívico. Complementando lo que dice mi compañera Ingrid, parte de los aliados estratégicos son también las casas de enseñanza superior, las universidades, creo que es sumamente importante todo el aporte que desde la academia, verdad, pueda llegar mediante las prácticas, mediante los TCU, mediante lo que tienen que ver con proyectos finales de graduación, entonces somos como un semillero bastante grande para que todas estas diferentes instituciones público-privadas a nivel superior puedan llegar con los estudiantes, hacemos una articulación, verdad, bastante coherente con ellos de ver que el programa, que los objetivos que ellos traen estén transversalizados con nuestros ejes temáticos y poder así vincular también, porque sabemos muchas veces que en este tema, y uno lo pasó cuando fue estudiante, colocarse en un lugar para poder desarrollar una práctica, a veces es difícil, entonces yo creo que eso es un gran potencial que tiene el programa Centro Cívico por la Paz a lo largo y ancho de todo el país, porque nos permite también poder vincular a la población universitaria y que ellos también conozcan qué es lo que se hace en una realidad cotidiana, no es lo mismo tenerlos en clases, verdad, a que lleguen a un centro cívico, que puedan explorar diferentes posibilidades y a partir de ahí crear, que creo que es lo importante de este programa, crear, transformar, tocar esas vidas y realmente hacer ese pequeño impacto, que de pequeño se va convirtiendo, verdad, en una cosa cada vez más y más grande, porque al fin y al cabo eso es lo que nos llena, que se pueda crear este vínculo, sociedad, universidad, comunidad, y que realmente al final pues tengamos esa proyección que es lo que requiere el programa a lo largo y ancho. Vamos a hablar justamente de estos proyectos insignia que tienen ustedes dentro del Centro Cívico en nuestro segundo bloque. Recuerden que usted está en sintonía de Especiales 15 UCR. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Especiales 15 UCR conversando con Ingrid Marín Marín y con Luis Carlos Astúa Fallas. Ambos trabajan dentro del Centro Cívico por la Paz de Desamparados. Estábamos conversando un poco sobre estos aliados estratégicos en el bloque anterior, pero ahora me gustaría que entremos a las cifras de impacto del Centro Cívico. ¿Cuáles son esas cifras que hablan de esas poblaciones que se benefician del trabajo que ustedes realizan en el cantón? Bueno, a nivel cantonal creo que es importante separar en dos las cifras de impacto que se tienen. Directamente podemos estar hablando de unos 2 mil usuarios y usuarias en temas solamente de matrícula, creando formación, herramientas para la vida. Tenemos un impacto directo de aproximadamente 2 mil personas. Además de esto, se hay que encontrar procesos voluntarios, procesos deportivos, asistencia a actividades que forman parte también de la estrategia que se desarrolla desde la municipalidad. Y desde las diferentes actividades que se realizan diariamente, el centro está abierto para que los jóvenes y toda la comunidad en general pueda hacer uso de las instalaciones, siempre bajo algunas condiciones de promoción de cultura, de paz e inclusión social. Y alrededor de 15 mil personas en total son las que se pueden ver beneficiadas con la existencia del Centro Cívico de Desamparados. ¿Eso estamos hablando de una cifra mensual? No, anual. Anual, ok, muy bien. Sí, 15 mil personas al año y 2 mil específicamente en temas... Específicamente en procesos formativos. Ok, muy bien. Que también tiene que ver con un tema de la proyección de Centro Cívico, porque aquí también estamos incorporando la variable de lo que se hace de forma itinerante. Este tema itinerante es cuando Centro Cívico no se queda intramuros, sino que también es extramuros que logramos llegar a ciertas comunidades de las que son áreas de influencia del Centro Cívico por la Paz y también impactar a otras poblaciones que por diversas razones a veces accesar o llegar al Centro Cívico donde estamos ubicados les es difícil, ¿verdad? Pero entonces existe una articulación local, comunitaria, para poder llegar con estos diversos programas que hemos estado comentando ahorita, más que todo de la malla artística, a diferentes comunidades del Cantón de Desamparados. Esto es lo que conocemos como el Centro Cívico sin Paredes. Es correcto. Este modelo es el modelo que le llamamos itinerante o Centro Cívico sin Paredes, porque precisamente, como lo bien no dice su nombre, ¿verdad? No tenemos que estar posicionados dentro de las paredes del Centro Cívico por la Paz, que está ubicado en San Miguel de Capri, sino que impactamos otras comunidades circunvecinas, por ejemplo, los Guido, el Llano, los distritos de San Rafael, o sea, los que están más cerca del Centro Cívico y podemos llegar, siempre y cuando existan las condiciones, un salón comunal, un espacio como una clase, una biblioteca y que tenga las facilidades para que nuestra oferta pueda llegar allá in situ y poder desarrollarla y, como te digo, las personas puedan realmente verse impactadas, porque nosotros más bien llegamos allá con nuestros formadores y formadoras y desarrollamos procesos conjuntos que tienen que ver con ese tema de no solo desarrollar la oferta, sino también transversalizarla con temas preventivos. Hay un proyecto que me llama mucho la atención, que quisiera que habláramos, el proyecto de Foro Juventudes dentro de los Centros Cívicos. Esto es un espacio en el cual se identifican las problemáticas de las personas jóvenes y cuáles son algunos de estos resultados que ustedes han identificado. Sí, creo que es importante, cuando vamos a hablar del Foro Juventudes y que también va a la mano con las cifras, que estas cifras son del año pasado y nosotros tuvimos equipo técnico completo hasta mitad del año pasado, incluyendo la persona que coordina o lidera el Foro de Juventudes. Entonces, en el caso de Desamparados, se nos incorporaron unos seis u ocho formadores y personal técnico administrativo que vino a impactar de manera positiva las cifras y con esto también el Foro de Juventudes. Como tal, el foro es bastante nuevo, sin embargo, la identificación de necesidades, el participar de los jóvenes, el que ellos puedan capacitarse, proponer proyectos, ha sido una de las victorias que ha tenido en muy poco tiempo relativamente la existencia del foro. Bueno, Luis, podrá comentarte más porque antes era un recargo voluntario que él llevaba al Foro de Juventudes, pero ya hasta hace unos seis meses, aproximadamente ocho, tenemos lo que es la persona que lidera el Foro de Juventudes. La intencionalidad que tiene el foro es precisamente la voz de los chicos y las chicas, ¿verdad? Es decir, que se les permita a ellos, a partir de la consolidación, formulación de proyectos, a partir de sus inquietudes, a partir de sus intereses, de sus expectativas de vida, realmente proponerle a los formadores, a la planta administrativa del Centro Cívico, en qué proyectos o en qué programas les gustaría liderar, coparticipar y que realmente nuestra oferta tenga esa parte de la ruptura adultocentrista. Porque si bien, como lo dijimos, estamos impactando con población de 12 a 17 años, entonces tenemos que también consolidar la idea de que tenemos un imaginario, una idea de que los chicos y las chicas puedan opinar qué es lo que quisieran tener en el Centro Cívico, desde oferta deportiva, desde oferta artística, desde oferta lúdica, y realmente a partir de ahí poder tener esa lectura de ellos y de ellas y plasmarla en las medidas de las posibilidades, ¿verdad?, con el apoyo local, voluntariado, etc., en traducir eso en oferta concreta y fija a lo largo del año, ¿verdad? Otro de los puntos que ustedes también desarrollan dentro de los temas está el autocuido y el cuido de las personas que también asisten a los centros cívicos y también incluso seguridad ciudadana. ¿Cómo eso se articula dentro de sus proyectos? Básicamente nosotros lo que hacemos, la palabra acá clave es transversalizar. Eso lo que logramos es que el arte de por sí es una herramienta transformadora, pero también a partir de ahí que todo lo que tenga que ver con temas de cuidarse, de autocuidarse, de promover la inclusión social, de trabajar cultura de paz y convivencia de paz, todo eso vaya de la mano con el quehacer artístico, ¿verdad? Entonces, brindamos dentro de nuestros cursos, como decir, cápsulas, información, sensibilizamos, promocionamos todos estos temas para que al fin y al cabo las personas comprendan que no es solo llegar y hacer una ejecución con un material como la arcilla o con el dibujo o con la música, sino que también se toque el tema preventivo de la violencia que al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿verdad? Que realmente se comprenda esta gran situación que a nivel país se está viviendo y más ahorita en este contexto, ¿verdad? Que tenemos una creciente ola de violencia y entonces lograr a partir de la transversalización que los cursos también tengan un sentido de sensibilizar y de prevenir violencia. Entonces, el cuido y el autocuido se vuelve fundamental porque es la herramienta principal de cada persona, ¿verdad? De posicionarse frente a la vida, de decir, ok, me gustaría aprender estas habilidades de tipo habilidades para la vida, habilidades sociales que realmente me permitan tener una mejor convivencia en sociedad. Inclusive también estamos hablando de herramientas que le sirven hasta para la empleabilidad. La empleabilidad es parte de los temas que se transversalizan dentro de estos ejes que lleva el modelo y también en la parte de los formadores, ellos identifican las necesidades de formación que tienen sus estudiantes y de manera generalizada se hacen no solo cápsulas sino se hacen talleres, se hacen actividades, charlas que puedan ir ayudándoles a los estudiantes y las estudiantes al desarrollo de habilidades y a la obtención de herramientas que no se quedan solamente en la parte técnica de la ejecución artística sino que los van a acompañar durante toda su vida y más en una etapa como la adolescencia, ¿verdad? Que están en el desarrollo y establecimiento de la personalidad. Ingrid, vamos a hablar sobre este tema en el tercer y último bloque de Especiales 15 UCR. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Continuamos en Especiales 15 UCR conversando sobre mecanismos de prevención contra la violencia y en este tema específicamente nos acompaña Ingrid Marín Marín, así como Luis Carlos Astúa Fallas, ambos funcionarios del Centro Cívico por la Paz de Desamparados. En Costa Rica hoy en día el 60% de la población privada de libertad está conformada por personas jóvenes y esto es una realidad que además tiene otros problemas como el hacinamiento carcelario y nos habla sobre acciones específicas en el cual el Estado costarricense ha estado haciendo sobre el tema de violencia pero que nos hace falta todavía. ¿Consideran ustedes que estos mecanismos como los centros cívicos son suficientes o todavía el Estado debe mayor responsabilidad para prevenir la violencia en términos de personas jóvenes? Yo considero que no son suficientes, nunca va a ser suficiente en el tema de prevención. Los centros cívicos es una acción que se está desarrollando pero no es la pomada canaria, no es un milagro, ¿verdad? Es parte de y nunca va a ser suficiente la inversión en prevención, sin embargo no es solamente algo que sea estatal. Estando nosotros ahí de la mano en la comunidad es una cuestión que no es solo institucional, también va en las familias, va en la cultura en general, en el ambiente, permea todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, sí, los centros cívicos son muy importantes, es una inversión fuerte que hace el Estado, una apuesta a creer en las habilidades que las personas pueden desarrollar. No es suficiente, nos queda muchísima tarea por delante, pero se debe acompañar también desde un trabajo desde casa, desde la parte personal y formación en los hogares para los seres humanos que se están formando. Nosotros muchísimas veces hacemos y desarrollamos acciones y no se nos completan todos los cupos o no se tiene la respuesta o el acompañamiento que se espera de los padres y madres en la etapa de la adolescencia. Entonces, todos estos son factores que desde el ámbito privado van sumando y que si no se desarrollan de manera adecuada, van a desbalancear esa inversión estatal que se está haciendo. Ingrid menciona una palabra sumamente importante que es la parte de la integralidad, ¿verdad? Esa parte de integración. Nada logramos en el programa Centro Cívicos por la Paz o en cualquier otra estrategia preventiva que pueda existir si solo pensamos en que la parte formativa, la parte artística se ponga al servicio de la comunidad o de los chicos y chicas, sino que también requerimos, y es sumamente trascendental, ese vínculo familia, ese vínculo con el grupo de pares, ese vínculo con los centros educativos, ese vínculo con la comunidad. Y aquí, como bien no menciona ella, este tema de la familia es sumamente importante de poder generar esa estrategia de comprender que el tema preventivo es un tema de todos, ataña a todos, no es exclusivo de los formadores en psicología o en ciencias sociales o en cualquier otra disciplina, sino que la familia es integral en esta parte sumamente importante. También rescato lo que menciona mi compañera sobre que cualquier estrategia que se sume siempre va a ser positiva. Este es apenas como un granito de arena y un gran grano de arena, porque como parte de las estrategias vienen nuevos Centros Cívicos por la Paz en diferentes cantones, que también, como hizo la lectura ella al inicio del programa, se casan con este gobierno local para poder realmente construir una oferta sólida en el tiempo perdurable para la comunidad a la cual vayan a impactar. Entonces, creo que ese es el granito de arena que desde la sociedad estamos impactando, que desde la sociedad estamos aportando y que suma esfuerzos de cualquier tipo. Acá este programa nos llama, nos convoca a nosotros como sociedad, nos convoca como familia, nos convoca como padres, madres, etc., a que nos vinculemos a este programa y le aportemos también nuestro granito de arena. Por eso es que es sumamente trascendental dentro de la comunidad identificar esos actores sociales que están ahí, que pueden aportarle al programa desde su experiencia, desde que soy una persona pensionada que salí y entonces quiero aportar y decir, bueno, yo tengo conocimiento, tengo destreza, tengo habilidad en esto, lo puedo poner al servicio de la comunidad, porque al fin y al cabo es mi comunidad. Y si yo no siembro ese granito de arena ahí donde estoy ubicado, entonces nada voy a hacer. Ahí ese es el semillero importante que tiene el programa Centro Cívicos por la Fase. Sí, porque al final del día se trata de aprovechar ese conocimiento que tienen líderes y lideresas, ¿verdad? Y además estamos en un contexto en el cual los recursos son muy limitados. Y con esto ya voy a ir cerrando, porque hay un punto importante, la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa hace poco habló sobre prevención de la violencia como inversión social y no como un gasto. Y en ese sentido el Banco Interamericano de Desarrollo está ejecutando un préstamo de 100 millones de dólares para la construcción de más centros cívicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ya para ir finalizando, para aprovechar estos recursos en un contexto de crisis. Los centros cívicos inclusive podríamos pensar que trabajen en red, no solamente cada uno por aparte. Entonces, ¿cómo hablamos de ese tema? Sí, lo importante es la articulación. La articulación institucional, ahí está la clave. Los recursos son limitados, pero si los vamos sumando de cada institución, a cada institución, de cada organización, en cada organización, pues se puede exponenciar los efectos o los impactos positivos que vayan a tener. Entonces, siempre va a ser la articulación, la comunicación entre las instituciones. Los centros cívicos todos trabajamos bajo un gran modelo, que es el modelo preventivo. Si hacemos acciones articuladas a nivel más de la coordinación programática, llevan una línea general y la particularidad se la va a ir dando cada comunidad, que es la parte del gobierno local, quien pone ahí sobre la mesa las necesidades de cada comunidad o cada localidad donde están los centros cívicos. Pero en todo caso va a ser la articulación. La articulación sociedad privada, sociedad civil, organismos internacionales, voluntariado, casas de enseñanza superior. Ese es el secreto para que los centros cívicos puedan ampliar su oferta, puedan ampliar su malla, y también que la gente aproveche las oportunidades que se les están llevando a la comunidad. Que no las desperdicien, porque ahí están. ¿Cómo maximizamos esos recursos? Bueno, haciendo, creo que una lectura importante, primero que todo, desde lo local, comprender en el cantón donde se están posicionados, cada uno de los diferentes centros cívicos y los que vienen, cuáles son esas grandes potencialidades que se tienen en el cantón, ¿verdad? Ingrid habló ahora de estos comités de coordinación interinstitucional que existen, mapear realmente a estos actores institucionales que existen para poderlos vincular al programa, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ahorita hablamos de una gran inversión, y concuerdo con esa palabra, no es un gasto, es una inversión de poder generar esa estrategia. No solo basta con tener el dinero y tener unas edificaciones muy bonitas, sino que también identificar dentro del cantón donde se vaya a posicionar cada uno de estos espacios, realmente a esas lideresas, a esos líderes comunitarios, a esos chicos y chicas que tienen tanto potencial que desarrollar y a partir de ahí vincularlos, entrelazarlos, ¿verdad? Darles la mano y tenderles fuentes importantes. Y entender también algo muy importante acá, que es el tema de que cada centro cívico, cada comunidad, cada cantón, es muy diferente el uno del otro, ¿verdad? Costa Rica es, pues, pequeño, pero tenemos una gran diversidad cultural y social a lo largo y ancho de nuestro país, que es sumamente importante aprovecharlo. Nosotros dentro del programa hablamos de una famosa palabra que es tropicalizar, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo el contexto de un centro cívico ubicado en área rural, en área, por ejemplo, de puertos, ¿verdad? Como lo que son centros cívicos ubicados en el gran área metropolitana. Y así es hacer esas lecturas de comprender qué es lo que le da vida, qué es lo que le da realmente un funcionamiento adecuado, un interés colectivo dentro del cantón a poderle dar vida y forma. Nadie nace aprendido con este programa. Nosotros somos, creo, el principal referente de que cada día es una realidad nueva, estamos aprendiendo, el programa está aprendiendo, y yo creo que esa es la mejor enseñanza, lograr entender el contexto en el que estamos viviendo actualmente y entender que no somos la Costa Rica de hace 10, 15, 20 años, sino que somos una Costa Rica actual, dinámica, cambiante, y que requiere que nosotros también impactemos a partir de las políticas públicas, pero también a partir de los intereses de la comunidad. Y con esta idea nos vamos, justamente la articulación institucional es fundamental para los Centros Cívicos por la Paz. Agradecerle a Indy, Marín, Marín, así como a Luis Carlos Azúa Fallas por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Les agradecemos a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden sintonizarnos una vez más en 15 UCR. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!